¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Uruguay en Montevideo y vinimos a una juguetería. Vamos a ver qué cosas raras encontramos. Veo que hay muchas cosas diferentes, así que estoy emocionado. ¿Me acompañas? Vele dando like al video. ¡Vamos! No te pases, esa está genial. Es esta figura de Into the Spider-Verse y es de la chica japonesa que tiene su Spider-Man robot. Me gustaría que exploraran más esta historia en la secuela porque está muy interesante y está muy chido el juguete. Venden un escudo de Capitán América, obviamente las máscaras, pero esta es la novedad. Ahora tenemos máscaras de Miles Morales, eso está muy chido. Como cuando escondes las manitas en la manga larga porque hace frío. Tenemos a Spider-Girl con todo y esta pistola de telaraña, vean eso. Y también tenemos a Black Widow con una de las gemas del infinito y un pequeño Transformer. También tenemos al Duende Verde que hasta ahorita no hemos visto indicios de él en las nuevas películas de Spider-Man. Lo cual es muy fresco, la verdad, no lo extrañamos tanto porque en todas lo mostraban. Aquí tenemos algunos juegos de mesa, algunas autopistas de esta que se llama Garage, muy original el nombre. Tenemos este Lego del Hulkbuster. Tenemos un Outrider contra el Hulkbuster que se supone en la película que ahí va Hulk adentro. Tenemos este de Darth Vader. Tenemos un T-Rex. Tenemos un Thanos pequeño. Este que es uno clásico que es todo de color rojo y rosa. Y obviamente hay unos de Disney con Mickey, Mimi. Tenemos uno de Jurassic World que es muy adorable, este ya lo habíamos visto. Batman contra el Dr. Frío. Tenemos a Miss Marvel. Tenemos al Capitán América pero es piloto, por eso tiene un abriguito. Y tenemos a Super Aptadoid que este no lo hemos visto en las películas. Aquí tenemos a Batman que esta también es una versión muy alternativa. Es Batman con una protección especial. Tiene un batiperro. Tenemos al Talon Assassin que es uno de estos dos. Creo que los dos se llaman Talon Assassin pero no los conozco. Yo pensé que eran como amigos de Batman que también tenían armas. Ya lanzaron la película de Lego 2 y justo acaban de lanzar la película de Playmobil que creo que salió en el momento incorrecto. Ustedes díganme en los comentarios si ustedes son Team Lego que ya nos demostró dos películas. O Playmobil que apenas está entrando al juego de las películas pero que creo que las historias son demasiado parecidas. El Playmobil de la banana. Este literal es un juego de mesa para que desactives una bomba. Este de aquí es una divina quien pirata que se llama cara a cara. Tenemos dos juegos de los increíbles. Este de aquí se llama Pincha la Ardilla. Y este se llama Initiation Show. Vean eso. Aquí tienen dinosaurios robots. Es el futuro. Qué chido. Vean esto. Yo no sabía que había un perro cara de papa y que también tiene un coche en forma de papa. Esto es muy raro. O sea, él anda sobre su dueño con llantas. Tenemos a Mickey con un coche y obvio tenemos a Mimi con una bolsa y regalos. Porque qué más va a tener Mimi. Es mujer. Tenemos toda esta sección de Jurassic World que es Owen con la moto. Tenemos este Dinomorphodon que es como un pterodáctilo pero con cabeza de Velociraptor. También tenemos un pterodáctilo y uno de los dinosaurios que se llevaron. Tenemos al Indoraptor. Este de aquí es una Power Ranger de los ninjas metaleros. No sé en qué generación van. Yo creo que seguí como seis generaciones cuando era pequeño. Si alguien los siga viendo y me pueda decir en los comentarios cuántas generaciones hay de Power Rangers. Vean aquí hay rojo, azul, blanco. Hay unos que son como robots y aparecen Transformers los otros tres. Y cada vez son menos Power Rangers. Me imagino que no pagan tan bien y tienen que pelear contra un monstruo diferente en cada capítulo. Así que ahora solo son tres y renunciaron todos los otros colores. Obvio hay un Messi. Y miren estas figuras de acción de la Liga de la Justicia. Estos tampoco los había visto. Son como de un tamaño mediano. Este es Superman. Tenemos a un Flash pero está muy diferente a la versión de la película. Y tenemos al Guasón clásico. Y en nuestra ya clásica sección de juguetes de mesa demasiado extraños. Vean este. Este nunca lo habíamos visto. Se llama Jálame el dedo. Y literal es un chango con el trasero dirigiéndolo hacia unos niños para que le jales el dedo y se eche un pedo. O sea literal es otro juego más de flatulencias y traseros. Además el chango se rasuró. El trasero solo para este juego. Esta versión de Pokémon no la habíamos visto en ningún otro país. Es muy diferente. Sí es la típica Pokébola que lanzas al piso y se abre. Pero la diferencia de esta versión es que los Pokémon vienen en peluchitos. Y viene Rowlet, Litten, Poplio y Pikachu obviamente. Aquí en Uruguay definitivamente es uno de los países donde más diferentes tipos de Pokémon hemos encontrado. Aquí de hecho tienen a Lapras. Pero vean esto. Este Lapras tiene acción de nado. Se le quitan y se le ponen las aletas para que pueda nadar. Lo puedes poner en el agua. Eso está muy chido. Tenemos un Eevee en una super bola. Tenemos un Rockruff. Según yo así se dice. Pero bueno también se nota que en estas generaciones ya no le echan ganas. No sé qué generación de Pokémon sea. Pero vean esto es literal un cactus azul. Esta cosa literal es una pelusa con ojos. No manches. Y viene en una master bola. Se llama Cosmog. Y esto literal es una bola con picos. Con un asterisco por boca. Y se llama Piuquimukmukmukmuk. No manches. Está horrible este. Pero bueno este sí es un muy buen descubrimiento. La Pokébola que puedes lanzar. Y sale un peluchito. Este está bastante cool. Tenemos a Ash con Pikachu. Aunque tiene cara de que ya lo atropellaron varias veces. Órale. Este no sé ni cómo se dice su nombre. Pero está muy genial. Es como un búho tipo planta y tierra. Estoy muy seguro. Pero está genial. Y lanza flechas de verdad. Ese está muy cool. Vean eso. Trae una cosita para que le puedas meter flechas. Y las lances. Wow. ¿Por qué no inventaron esto cuando era pequeño? Está muy chido. Pero vean esto. Literal es como arena con una pala. Y un ratata negro. ¿Qué pecs con esto? Wow. Vean eso. Es la baticueva con el Joker y Batman. Este está cool. Órale. Ese de Thanos nunca lo había visto. Vamos a ver qué dice por atrás. Está muy chida. Está mucho más grande de lo normal. Había visto este tipo de figuras. Que no se mueven tanto. Pero están chidas. También tienen a Hulk. Si recuerdan cuando hicimos el video de originales contra piratas. Ya mostramos estos dos. Y nos falta mostrar a Thor. Y estos son nuestros Avengers originales. Pero ya hay muchos más. Aquí en el centro comercial hay más de Pokémon. Tienen un Ditto, un Sable Eye. Tienen un Meowth, un Growlithe. Y estas cosas que parecen Legos pero no son. Para los niños que quieren ser paleontólogos. Tienen esqueletos de dinosaurios. En México tenemos los Hot Wheels. Y aquí tienen los Kuchwheels. Órale. Estas granjas de aquí. Solo las había visto en Estados Unidos. Que están como súper completos y bien hechos. Vean cómo se ven súper bonitos. Súper bien pintados. Cada pieza está como súper correcta. Digo, el granjero sí tiene un poco cara de drogado. Y la gallina está casi del tamaño del granjero. Pero en general se ven muy bonitos. Aunque ese borroquillito se lo va a comer el pelícano. El juego de mesa del toro mecánico nunca lo había visto. Este se llama Adivina Quién normalmente. Y aquí le pusieron Identikit. Este de la pizza balanceada tampoco lo había visto. Este sí lo habíamos visto antes. Este es como un Lego de fútbol. Y para las niñas un Lego de una casa con un jardín. O una tienda con un jardín. O una tienda de animales con un jardín. Y para los niños, trenes y coches de carreras. Aquí tienen estas figuras enormes de Marvel. Vean el tamaño de la casita. Y casi la mitad o más de la casita es uno de los Avengers. Pues tal vez en Infinity War de verdad hubieran tenido este bracito biónico. Hubieran vencido a Thanos, ¿eh? O si hubieran tenido este tanque de Iron Man. Tal vez lo hubieran logrado. O si Capitán América tuviera la cabeza. ¿What? ¿Qué es esto? Vean esto. Ahora venden versiones de Playmobil ya abiertas. No tienes que comprar una bolsita y a ver cuál te sale. Aquí ya viene, por ejemplo, este vaquerito. Que la verdad viene muy completo. El bomberito y esta morra que tiene flechas. Alguien me explica a qué se debe este nuevo outfit de Superman. Y alguien me explica quién es este vato. Blue Beetle. No lo conozco. A Robin sí es el Robin clásico. Y este debe haber salido en la Liga de la Justicia junto con estos compañeritos. Vean esto qué genial. Es la Power Ranger amarilla con todo y su Megazord. Que es el tigre dientes de sable. Viene muy completo. Y el cara de papá que están aprovechando que Disney es dueño de todo. Y ya lo visten de Avengers también. El testamento de la tía Aurora se ve bastante interesante. Orale, esta niña es mitad trapeador, mitad pañal. Tú cuando creías en el amor, tú ahora. Tú cuando creías en el amor, tú ahora. Vean, aquí hay toda una tienda de Lego. A la máscara. A la máscara. Como cuando te despiertas y huele a huevito con tocino. Miren, con un vestido para cada quien. Expectativa. Realidad. Este se trae bastantes personajes de Spider-Man. Este trae bastantes de Toy Story. Y este a los Avengers. Wow, qué moderna. Nunca había visto una muñeca con hoverboard. Como cuando tienes 17 pero ya te quieres casar. Qué pedo con este Power Ranger que tiene bigote en el casco y parece como gato con brasier. Qué pedo. Como cuando eres padre, madre, cara de papa y transformer a la vez. Como cuando sales con tus papás y te pones un pedón porque no les has dicho que ya tomas. Ok, y esto es Iron Man pero parece otra cosa. Parece como una licuadora del futuro. O una aspiradora o... Ustedes pónganle la forma que ustedes quieran. Tenemos este Playmobil de un güey que vende hongos. Tenemos este Playmobil de un güey que tiene caballitos. Es el veterinario y la niña que le está tocando la cola al caballito. Qué rollo con esto. Es una morra que anda cocinando en el bosque. O sea, estos vatos andan en bicicletas haciendo deportes extremos. Pero ella está haciendo el té debajo de un árbol. Siempre he pensado que los de Playmobil limitan mucho a sus personajes mujeres. O sea, hasta desde que... Mamá. Esta es una de las más atrevidas que he visto y está con un delfincito. Esta está chida. Esta también. Ok. Está viendo un pájaro. I guess. Ok, creo que está bien. Ella es cantante. Ok, retiro lo dicho. Creo que están mejorando sus profesiones para las mujeres. Esta es como una especie de Batman futurista. Pero ella, ella simplemente se está viendo al espejo. Y no sé qué tiene en la mano. Parece una especie de molcajete. Así que tal vez haga guacamole y se siente en su cuarto. Y tiene una lámpara y un clóset. O sea, de verdad es muy aburrida su vida. Vean, esta vende flores. Este es como un juego de mesa de la voz. Pero es muy pequeño. Nunca había visto el Funko de Colossus. Hay un nuevo Funko de Eleven. Este no lo había visto. Este es de la nueva película de Spider-Man. Está muy cool. Tenemos a Groot. Tenemos un Ron Weasley con el ratoncito. O sea, que es de la tercera película. Como cuando te enteras del mejor chisme de tu vida. ¿Qué pedo con este monópolis pirata? Se llama Banco Inmobiliario. Montevideo. Un juego increíble para toda la familia. Trivia Royale. Este aquí se llama Mímica. Wow, aquí también tienen un juego que se llama El Muro. Y literal es Donald Trump. Y vas poniendo y quitando ladrillitos para que se caiga Donald Trump del muro. Derriba el muro sin que Donald se caiga. Ok. Y literal es un huevo con un muy mal peinado y cara de enojón. ¿Por qué son así? Los juguetes de niñas son para niñas que juegan a ser mamás de niñas aún más pequeñas. O trabajar dentro de una hamburguesa vendiendo hamburguesas. Siento que sí existe gente que se ve así. Justo así. Que son naranjas, no se saben peinar y el maquillaje lo traen todo mal. Tienen a Thor, Scarlet Witch, Green Goblin, War Machine. Tenemos a Black Panther. Deberían de hacer películas de Jurassic Park más seguido. Yo de chiquito tenía muchos de estos, aunque tengo que aceptar que antes no estaban tan bien pintados los dinosaurios. Pero lo que más tenía eran estos. Tenía muchos, muchos animales de granja. Era el más fan de los granjeros. Soy muy fan de estos juguetes para jugar a que vas al super. Juguetes para jugar. Wow, el genio. Pero vean, hay para tomar el té. Hay de pizza. Hay de hamburguesas. Y también de papas fritas. Hay de donitas. Hay de hamburguesas y hot dogs. Y hay para que cocines también. Ok, primero me enojé porque esto era como un pedazo de plástico. Porque neta te venden un pedacito de plástico. Pero es para que pongas el cartoncito que viene atrás como si fuera el escenario en el que vive Peppa. Y así es como se acomoda. Ok, ya tiene más sentido. Miren, bellota con fuego en los ojitos. Qué adorable. Venden la máscara de Spider-Man. La de Hulk. Con las dos manos. El martillo de Thor. Y ahora el hacha de Thor. Wow, venden a Star-Lord con una de las rocas del infinito. Iron Man tiene otra. Thor tiene otra. Y Capitán América tiene otra. Órale. Vean eso. Aquí venden a los Avengers cara de papa. Un paquete con todos. Pero también los venden por separado. Y hasta hay uno de Transformers. Espero que te haya gustado esta visita a la juguetería. Creo que estuvo muy chida y encontramos cosas muy diferentes. Vele dando like al video y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!